Buenos días, mi amado y adorado Jesús. Gracias, Señor Jesús, por la bendición y oportunidad que me has dado en este día de poder empezar una nueva semana a tu lado. Esta semana es una nueva oportunidad de reencontrarme contigo y hoy soy bendecido de poder hablar contigo. Te pido que en esta nueva semana, a través de esta oración, me ayudes a poner todo en tus manos. La semana pasada traté yo de cargar cosas que no eran mías para cargar. Te pido también que a través de cada oportunidad que tú mandes, cada experiencia, yo aprenda y crezca. No quiero que nada de lo que me pase en esta semana sea en vano. Te pido que me llenes de tu sabiduría. Protégeme de todo lo negativo, tangible e intangible. Señor, protege a mi hogar y mi familia y pido que en esta nueva semana envíes a nuestro lado cientos de tus ángeles para que nos acompañen en todo momento y me guíen siempre hacia tu presencia. Te pido, Señor Jesús, que nos llenes de salud física, mental, emocional y espiritual. Esta semana danos la energía necesaria para hacer aquello que sea tu voluntad. Trae a mi vida personas buenas que me puedan llenar mi vida de alegría y amor. Padre, yo te pido que me permitas recibir todo aquello que yo necesito para vivir una vida digna y tranquila. Que esta semana me permitas continuar creciendo y actuando como tú quieres que yo lo haga, mi Señor y mi Dios. Te pido que esta semana sea como ninguna otra semana. Que esta semana yo pueda probar que es una semana de bendición. Porque el primer día de la semana me entregué en tus brazos. Te pido que esta semana me abras puertas por las cuales tú me puedes bendecir y que me cierres puertas que tú no anhelas para mi vida. Te pido también que así como te entregué mi semana, me ayudes a ver cosas que yo no podía ver la semana pasada. Protégeme del mal y aleja al enemigo. Cuida de mi familia y te daré toda la honra y la gloria por lo que tú haces en mi vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.